Fijate bien A ver, mirame el diente A ver Mándale un beso a la abuela que está en España Decirle, abuelita, te mando un beso Abuelita, te mando un beso Con esa alegría, más alegría ponele Abuelita, te mando un beso No, otra vez, más alegría Ah, no puedo Decirle, abuelita hermosa Te mando un besito lindo Abuelita Hermosa ¿No te sale? Bueno, chau Chau